Buenas noches. Las jornadas del Premio Casa de las Américas se desarrollarán del 24 al 28 de abril, según se informó hoy en conferencia de prensa. Los jurados de cuento, literatura testimonial, estudios sobre la presencia negra en América y el Caribe contemporáneos y literatura brasileña debatirán durante esos días. El poeta venezolano Gustavo Pereira tendrá a su cargo las palabras inaugurales del evento. En ese ámbito se presentarán los libros ganadores de la edición anterior. La música también estará presente. Para la ecuación, José María Vitier estrenará la obra Allí Donde la Luz, dedicada a los centenarios de Fina García Marrús y Aide Santa María. Más noticias. Los miembros del Consejo Nacional de la Asociación de Artistas Escénicos de la UNIAC intercambiaron a esta luna sobre diferentes aristas del funcionamiento de esa manifestación artística en el país. Entre los principales temas destacaron el movimiento de la crítica, el trabajo comunitario y la formación de los creadores. Enfocar el trabajo sociocultural comunitario con previo conocimiento de las dinámicas poblacionales, apropiarse de las diferentes resoluciones que ofrece el Centro Nacional de Derecho de Autor para actualizar las maneras de inscribir las coreografías y la reanimación del teatro para niños en la contemporaneidad, marcaron parte del intercambio de los miembros del Consejo Nacional de Artistas Escénicos de la UNIAC. Hemos abordado los temas de la enseñanza artística, la importancia que tiene la enseñanza artística para sembrar referencias. Hemos abordado la importancia de tener una mirada mucho más ancha, una mirada que abarque no solo lo que se piensa y se hace en la capital, sino también en todo el territorio. Se habló de la importancia del diseño escénico, la preparación de los diseñadores, se habló de la necesidad de otorgar categorías de máster o doctora a personas de gran experiencia que no necesitan pasar por todas esas tribulaciones que implica cursar esos estudios. Durante el encuentro en el que se compartieron varias experiencias no solo de la capital cubana, se expusieron diferentes estilos, metodologías y proyecciones para perfilar el quehacer de los artistas escénicos en la mayor de las Antillas, cuyos resultados recaerán en el logro de propuestas de mejor factura. Leandris Noa Faes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Feria Infantil El Trompo, organizada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales, se inauguró en la mañana de este lunes, en la Estación Cultural de Línea y 18, en el Vedado Habanero. En la actividad cultural participó el Coro Infantil Nacional de Cuba, que dirige la maestra Digna Guerra. Hace mismo formaron parte del espectáculo Ángel Garcés y su proyecto La Gatica Mini y los payasos Melodía y Alepito. Hasta el próximo domingo 23 de abril, el espacio acogerá un variado programa artístico y deportivo. Será esta una opción de disfrute para niñas y niños durante la semana de receso escolar. También se pueden encontrar en la Feria diversos productos utilitarios, confecciones textiles, calzado, mobiliario, material escolar, entre otras ofertas. Y así finalizan las notas culturales. Buenas noches.